¿Qué es la Comisión de Prevención de la Tortura? Carlos Rovira, el ex gobernador. Exactamente. Así que es un lugar de privilegio. De gran responsabilidad. También, claro. El privilegio, por supuesto, el honor, pero el desafío y la responsabilidad creo que son los dos sentimientos más fuertes en este momento para mí. Rita, con el fin de que la gente vaya conociendo a los candidatos, recién decíamos que estuviste al frente de la Comisión contra la Tortura. Este trabajo lo desempeñaste por más de dos años, ¿no es cierto? Exactamente. Fui designada primero como presidente ad hoc para toda la organización previa de este órgano que nacía en ese año 2016. Y en septiembre fui ratificada como miembro por parte de la mayoría parlamentaria del Poder Legislativo. Y luego, mis compañeros, una vez que estábamos los seis miembros designados, me eligieron presidente de la Comisión. Recordar a la gente cuál es el trabajo que hace esta Comisión. La Comisión de Prevención de la Tortura es un órgano de monitoreo de los lugares de detención de la provincia y la detención en el sentido amplio. No solamente las personas privadas de libertad por orden judicial por un conflicto con la ley penal, sino también las personas que se alojan en distintos lugares por orden judicial, pero en el caso, por ejemplo, de los chicos, de los niños que están judicializados, que se dice por los órganos de familia, los órganos judiciales de familia, y también entran dentro de la competencia de la Comisión la cuestión de los hogares y geriátricos de ancianos, que si bien no están detenidos, no pueden salir libremente del hogar. O sea, la definición de detención en sentido amplio entra dentro de la competencia de la Comisión de Prevención de la Tortura. Nosotros monitoreábamos, yo monitoreaba los espacios, estos espacios se hacen informes, se verifica que el lugar cumpla con las condiciones que debe cumplir en función de los estándares internacionales, porque nuestra base de trabajo jurídica tiene que ver con el protocolo facultativo para la Convención contra la Tortura. Entonces, somos organismos que si bien provinciales, con competencia provincial, regidos por estatutos y legislación, tanto internacional como nacional y provincial. Pero no hay muchas comisiones como estas en el país, ¿no? No, somos solo cinco. Misiones era la quinta, la más nueva, y la única que cumplía 100% con todos los estándares internacionales. Y el trabajo que han hecho durante este tiempo ha logrado que, bueno, hechos que no se correspondían con la ley tuvieran su sanción, ¿no es cierto? Sí, exactamente. La investigación judicial, hasta ahora no hemos tenido resoluciones judiciales, pero sí hay varios procesos en curso. Y sí lo que hemos logrado también es una interacción activa con el Ministerio de Gobierno y el Servicio Penitenciario Provincial y la Policía en los casos de las comisarías para poder ir resolviendo cuestiones de alojamiento, verificación de prácticas, porque lo que tienen a veces las fuerzas de seguridad es que tienen una formación que a veces es antigua y que responde a antiguas prácticas que no respetaban los derechos humanos. En cambio, ahora la tendencia es revertir esas prácticas. Se está trabajando, la comisión por supuesto sigue trabajando en ese sentido y a través de mucha capacitación también para las fuerzas de seguridad. El objetivo es que no se conviertan las comisarías y las cárceles en un centro de tortura, sino más bien un lugar que permita, aunque a veces parece difícil, el objetivo de que luego se reincorpore a la sociedad esa persona, ¿no? Sí, es un mandato constitucional, que las cárceles deben ser limpias, no para castigos, sino para la reinserción de la persona que comete delitos. Entonces, esa es la aspiración, debería ser la aspiración. Desgraciadamente, en los países latinoamericanos esto no fue así históricamente y se va atendiendo lentamente a que esto se vaya revirtiendo. No es una tarea fácil, son organismos muy nuevos y que a veces tienen el riesgo de perderse en la cotidianidad y no en la cuestión global, ¿no? Porque a veces ocurren denuncias, uno acude a ver qué pasó con el caso particular y a veces cuesta toda la parte global en el sentido de los cambios de raíz. Entonces, porque a veces hay algunos integrantes de la fuerza que tienen los problemas, que cometen este tipo de delitos, como premios ilegales, pero a veces responde a una cuestión educativa o formativa de la fuerza. Bueno, ahora hemos tenido un avance con el tema de la incorporación del nivel universitario a las fuerzas de seguridad, que eso celebramos muchísimo nosotros. Empezó este año, justamente. Empezó este año y la idea de la comisión era siempre reforzar y colaborar con esta instancia formativa en la cuestión de derechos humanos y todo lo que significa los derechos de las personas privadas y libertades. Bueno, y además de esa tarea, que bueno, la terminaste hace algunos días, antes de eso ya estuviste trabajando en Cámara de Diputados, o sea, tu trabajo siempre estuvo en torno a la elaboración de leyes, ¿no es cierto? Exactamente. Es mi especialidad técnica, yo soy abogada escribana e hice una especialización en elaboración de normas jurídicas y me dediqué desde el año 2007 a trabajar en distintas instancias de la Cámara de Diputados. Primero fui asesora de legisladores, luego fui secretaria de una comisión, de la Comisión de Legislación General, y bueno, luego iniciamos junto a la Secretaría Parlamentaria en aquel momento, donde yo trabajaba, todo el proceso del digesto jurídico, provincial, el municipal, luego antes del digesto municipal fui secretaria parlamentaria de la Convención Constituyente de la Ciudad de Posadas, donde se modificó la carta orgánica, así que bueno, siempre asociada a esos procesos legislativos complejos que se denominan de esa manera, cuando se trata de la legislación global de un lugar, en nuestro caso fue el digesto provincial, y luego el municipal de Posadas. O sea, te tocó estar del lado de los que trabajan en la elaboración de las leyes que luego presentan y defienden los diputados, ahora te va a tocar estar del otro lado, digamos. Exactamente, es un gran desafío. Y en este trabajo, Rita, el trabajo de elaborar las leyes, la responsabilidad es de hacer leyes que luego se puedan cumplir, porque a veces son leyes muy lindas pero inaplicables. Exactamente, eso, bueno, ni hablar. La técnica legislativa, digamos, tiene, en mi caso me va a ayudar a poder tener todo ese momento previo que debe tener el legislador de la investigación, que bueno, que en la Cámara de Diputados lo hacen seguramente los asesores de cada legislador, en mi caso va a ser más fácil, lo puedo hacer yo, no tengo que ir delegando esa tarea. La verificación de qué normas que con el digesto se alivianan bastante, qué normas ya están disponibles, qué normas ya están sancionadas, sobre esas normas, qué normas están reglamentadas y cuáles están ya aplicadas y funcionando y cuáles no, y ir acompañando, sobre todo para no provocar lo que nosotros denominamos inflación legislativa que provoca una serie de normas que se superponen o que eso ya no ocurre en misiones desde la sanción del digesto, pero que los proyectos no sean en vano en el sentido de que, bueno, son proyectos sobre normas que ya están. En este camino que me ha tocado en la Comisión de Prevención de la Tortura, hemos analizado legislación que necesita ser modificada en la temática concreta de la ejecución penal, por ejemplo, en la temática concreta del régimen penal juvenil, así que bueno, mi línea de trabajo en principio, la personal, después seguramente veremos cómo eso se inserta en la Cámara en general, va a pasar en principio por esa parte más allá de los otros temas que en estos 10 años de trabajo uno adquirió experiencia y bueno, va viendo. ¿Te referís al Código Procesal Penal de Misiones? La ley, en particular la ley de ejecución penal, que es una ley separada que tiene que ver con que, el Código Procesal es el proceso desde que la persona comete el delito hasta que es condenada. Sí, hasta que hay una sentencia. Exactamente. Condenado o absoluto, exactamente, hasta que hay una sentencia. Luego, y se inicia el proceso de ejecución penal que tiene que ver con la persona que sí fue condenada y que debe cumplir una pena, nuestra ley es muy antigua, la ley vigente, y no se ajusta a los estándares internacionales, sobre todo por la cuestión de la progresividad de la pena. Entonces... ¿Te referís a en qué momento puede ya tener salidas transitorias y ese tipo de cosas? Exactamente, la progresividad de la pena. ¿Qué son los incentivos que adentro le generan a la persona privada de libertad una posibilidad de morigerar la pena o toda la cuestión de las condicionales, etcétera? Que tenemos una ley vigente, pero que está bastante... Atrasada. ...bastante antigua, exacto. Atrasada, inclusive, con respecto a lo que sucede en otros lugares del país. Al régimen federal, en particular, por ejemplo, es un ejemplo, y después, por supuesto, de algunas otras jurisdicciones, digamos. ¿Por qué crees, Rita, que la gente debe seguir acompañando? Ahora te pongo en dirigente política, porque bueno, te toca hacer campaña ahora, ¿no? Exactamente. Es la primera vez que te toca hacer campaña. Es la primera vez que me toca hacer campaña. ¿Por qué crees que la gente debe acompañar nuevamente al Frente Renovador, un espacio que viene gobernando misiones hace muchos años ya? El Frente Renovador ha sabido entender al misionero. Entenderlo, interpretarlo y ponerse a disposición. Eso, por un lado, yo creo que en la oferta electoral que uno va observando, ve esa evolución, si se quiere, en el Frente Renovador. La conducción del partido en eso tiene esa línea de ir viendo las necesidades, no solamente la conducción, sino toda la dirigencia partidaria. Ya me incluyo. Porque sos apoderada, además, del partido. Soy apoderada también del partido. Sí me toca también ese rol técnico. Pero lo que uno ve de la renovación desde su génesis es que ha sido la que más ha tenido en cuenta a misiones como centro del... No puedo decir como centro del país, claramente, pero sí como centro de sus políticas. Han sido dirigidas a beneficiar al misionero con el orden y poniéndose sobre todo al lado de la gente, que es lo que uno va viendo en el resultado. Incluso uno ve la fórmula para gobernador y vicegobernador y ve dos personas con mucha sensibilidad social, que han trabajado siempre cerca de la gente, que conocen la provincia a fondo. Y eso es clave, digamos, a la hora de que la persona que está al frente gobierne no solamente en los papeles, sino con hechos concretos que beneficien al misionero. O sea, no mirando solamente lo que se decide en Buenos Aires, sino en todo caso muchas veces tratando de salvar de las repercusiones, de las cosas que se deciden en Buenos Aires a la gente de la provincia. Exacto, yo creo que es inverso. Primero se mira lo que sucede acá. Y Buenos Aires, como Buenos Aires no nos ha tenido nunca en cuenta, si se quiere, por ser una provincia chiquita, que electoralmente tal vez no incide en un resultado final, entonces el misionero, el frente renovador ha sabido ver eso y decir, bueno, primero misiones, qué es lo que necesita el misionero, cómo se orienta, y eso se nota con políticas públicas serias, la política tributaria que ha generado ese colchón que se necesita para que las personas que más lo necesitan puedan acceder a salud de excelencia, a escuelas, bueno, todo lo que tiene que ver con la innovación. Y también el acceso a la cultura tras el centro de conocimiento, también el acceso ahora a la cuestión de la ciencia en concreto con el observatorio. O sea, y que no se traduce, yo quiero decir que no se traduce solo en obras que son físicas, uno dice el hospital, etcétera, sino que todas esas obras tienen personas, tienen misioneros que están formados y que también trabajan, ¿no?, adentro de esas estructuras que no están vacías para nada, al contrario. Bueno, mencionaste la política tributaria, bueno, después que te vayas vos, tenemos un candidato de la oposición que seguramente va a cuestionar, porque siempre lo ha hecho. La oposición cuestiona la política tributaria que lleva adelante el gobierno de misiones y la entienden como un ahogo para los empresarios, para los comerciantes. Sí, yo creo que en eso es fácil criticar sin aportar ninguna solución alternativa. ¿Cuál sería la alternativa para que se pueda lograr una cuestión más equitativa, no? Yo creo que está pensada con mucha seriedad la política tributaria, no es una cuestión azarosa, no es una cuestión liviana, y que claramente tiene un impacto sobre los sectores que por ahí tienen más, pero eso repercute en la necesidad de poder sostener a misiones independientemente de lo que decida Nación, digamos, estar sujeto a ese destino incierto que nos ofrece el panorama nacional, desgraciadamente, hoy, ¿no?